Ahora, Fede, permiso, ¿no? Porque la has traído y... La segunda vez en mi vida que voy a tocar una medalla olímpica, la primera fue la del Seba Krismanich, medalla de oro en Londres 2012. Esa le dio más peso. Mirá, medalla de bronce, ¿no? Cuando pasas por tu casa y ves esta medalla, no sé si estará colgada o si tendrá otro lugar dentro de tu casa. Cuando la ves, ¿qué pasa por la cabeza? Mirá, vos sabés que esa medalla la tengo en el quincho, ¿no? Que en mi quincho yo me armé como un pequeño, este, unas repisitas que donde puse recuerdos, sí, los feos y qué sé yo. Un vivo al corazón. Porque te digo la verdad, yo nunca le di mucho valor a esas cosas, ¿entendés? Si no fuese por mi madre, que ella recopilaba todos los recortes en los diarios, en las revistas. Tífico, tífico. Sí, las madres, mirá para eso. Este, son una fenómena. Y las fotos que tengo colgadas fue recopilación de mi esposa, de Bárbara. Así que no la veo mucho, cuando hago los azahados así, pero con esto me pasa lo que te decía al principio hoy, de que como que le doy más valor ahora que en su momento, ¿entendés? Porque imagínate, esto fue en el año 2008, que sí, fue mi primer juego olímpico. Que venías también de hacer una gran participación en Las Vegas. Claro, que había, encima fue una clasificación durísima. Y me ocurre que ahora como que miro y me quiero emocionar, ¿entendés? Pero en su momento como que no, no, como que fue algo más. Que vos decís, mirá. De todo eso que decíamos antes, ¿no? No es que sea soberbio ni nada, ¿entendés? Pero, viste, uno ya tenía cierto bagaje, también nunca había jugado un juego olímpico. Y quizás fue medio inconsciente en su momento. ¿Y qué tiene de diferente... Aparte tuve una particularidad, y con esto termino. Que fui, cometí un grave error ahí en Beijing, porque no disfruté tanto, como tendría que haber disfrutado de estar en una fiesta, porque esa es la fiesta máxima del deporte. Porque no tenía tanta participación. Como que el entrenador, que era Sergio Hernández, no me tenían los planes, no me tenían la rotación del equipo. Y eso a mí... ¿Me pinchaba un poquito? Me pinchó muchísimo. Sin embargo, en Londres, que no ganamos la medalla, que fue terrible ese cuarto puesto, después de cómo se perdió con Rusia, parece que disfruté más. Disfruté más todo lo que fue la experiencia olímpica. Y viví con otra mentalidad, ¿entendés? Y bueno, reconociendo un poco ese error que yo cometí cuando estuve en Beijing en el 2008. Pero ni hablar después. Tener la colgada, el podio, tu bandera, el himno, y la trascendencia es impresionante. Cuando tomás la decisión de dejar la actividad profesional, cuando decís, hasta acá llego, decís que estabas muy cansado físicamente y mentalmente. Y tiene que ver todo esto que nombrábamos, que a los 16 años vos ya te empezabas a cuidar, que después fuiste a España, que fuiste riguroso con los entrenamientos, que después viniste otra vez para la Argentina, estuviste en regatas, también campeón ahí, Flamengo de Brasil. ¿Todo eso desgasta mucho al jugador? ¿Se pierden también muchas cosas? Sí, seguro. Evidentemente que uno después va cambiando. A ver, ¿cómo te diría? Hubo distintas etapas dentro de mi carrera. Imagínate que yo a los 5 años, esta cancha pisé cuando tenía 5 años. O sea que de ahí, de forma ininterrumpida, hasta los 17 está bien, como de forma ociosa o si se quiere así. Pero bueno, de los 5 años hasta los 17, yo jugué a lo básquet. A veces con un poquito más de seriedad que otra, pero yo jugué. Después de los 17, toda esa etapa de ferro y donde se termina mi formación, viví con muchísima intensidad. Pero fue algo tremendo. O sea, fue llegar a la locura de decir la prioridad en mi vida es el básquet, ¿entendés? O sea, todo lo que hay fuera de eso no tiene importancia para mí. Pero fíjate vos qué cosa, ¿no? Y después uno va madurando y me di cuenta que eso era equivocado. Entendé que hay otra vida, hay muchas cosas después del básquet y que eso es una profesión y que eso son 6 horas por día si se quiere en tu vida. Y bueno, como que fui encontrando otras cosas, otro tipo de distracciones con lo cual me ayudaron. Y después en el 2008, cuando yo tomo la decisión de regresar a Argentina, ocurre que el desarraigo era insoportable. Empecé de forma imperiosa, si se quiere, necesité volver a empaparme de mis cosas. A sentir ese olor a tierra mojada, ese matecito a la mañana temprana. De mi ciudad, del río, de los amigos, de la familia, de todo ese tipo de cosas. Y para mí fue un cambio y una gran decisión. Porque ese taladro que yo tenía del desarraigo y de que extrañaba, me estaba perjudicando notablemente en mi profesión. Y en mi desempeño. Entonces, cuando regreso, fue algo tremendo. Porque volver a recuperar todo eso que yo había perdido en los años afuera, me hizo muy bien en la profesión. y volví a ser el Fede de... ¿De cuándo se fue? De llegar primero a los entrenamientos, irme el último. Y encontrar ese equilibrio, si se quiere, de profesión. Y bueno, las cosas que tenemos, esas distracciones, esas cosas lindas de ir a tomar un café con un amigo, o un asado, o ir a pescar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue ese primer día, Fede? Que dijiste, bueno, me retiro, mañana no me presento al entrenamiento, dormís hasta las 12, no sé. ¿Qué pasó el otro día? Mira, eso yo lo... te diría que lo empiezo a masticar cuando arranca esa última temporada con regata, año 2012. Ya algo en mi interior se estaba forjando, ¿no? Y medio que estaba esa meta de terminar la temporada y no juego más. y la verdad que fue perfecto, porque fue una temporada espectacular donde con regata se logró todo y ni esa, ni esa euforia que vos decís, bueno, fue mi mejor temporada deportiva, gané todo lo que jugué con el club en el cual yo más me identifiqué de todos los que jugué en mi carrera por distintos motivos, ¿no? Por ser un club de tu provincia, bueno, por distintos motivos. Yo me identifiqué mucho con la camiseta de regata y con todo el club. Y así todo, no me moví de esa decisión. O sea que todo esto que tenemos acá, camiseta de regatas, la camiseta de la selección, la medalla de bronce, todo lo que tenés ahí armadito en una esquina en tu quincho, ¿no pesó en la decisión de decir hasta acá llego? En absoluto, en absoluto. Vos sabés que yo ya, bueno, como... Mirá, me vieron una imagen en el vestuario de Lanús cuando terminamos el campeonato, bueno, después de los festejos en cancha, yo soy el primero que llega al vestuario. Y me encuentro con Nico Casalanguila, que era el entrenador. Y vos sabés que casi se lo digo ahí, casi se lo digo, Nico, no juego más. Fijate vos. ¿Y por qué dudaste? Yo no sé si estuve mal porque dije, no, pará, no es el momento. No era el momento. No era el momento. Era un momento para celebrar, para festejar. Pero tengo la imagen de que estoy sentado así, me saco la zapatilla y esa alegría de decir, bueno, el gran objetivo o si se quiere, el último gran objetivo o lo que vos anhelabas desde que volviste a la regata cuatro años atrás o desde que volviste a la Argentina, se cumplió. y bueno, la verdad que no fue el momento. Por eso, me tomé unos días más y después decidí largar un comunicado. Y así como decía Fede que necesitaste volver a respirar ese olor a Goya, a Corrientes, en todo caso, para volver a la Argentina, cuando decís, bueno, me voy a Goya, ya estamos, dejamos. 20 años después volver a vestir la camiseta Unión para un torneo. ¿Qué fue todo eso? ¿Cómo fue la adaptación? O sea, de la elite máxima del básquet mundial al amateurismo, ¿no? Al potrero, por decirlo de alguna manera. ¿Vos sabés que no hubo ningún problema a lo que fue la adaptación volver a mi ciudad? Porque digamos que yo nunca me fui de acá. Uno va y viene. ¿Entendés? Yo estaba en el lugar que estaba, pero siempre gran parte de mí como que estaba pendiente. Estando en España siempre sabías quién ganaba la fiesta del Surubí, la fiesta de Samayor. Sí, no, no, sin duda, sin duda. Estaba muy conectado yo con lo que era mi ciudad. Y así todo, Corrientes, que es una ciudad que me encanta, estuvimos a punto de quedarnos con mi familia. Porque mi esposa tenía su trabajo en Corrientes y bueno, faltaba un poco yo a ver a ver qué me iba a dedicar. Pero nada, pesó nomás el lugar de nacimiento y desinvolver. Y bueno, se ama ese proyecto acá en mi club, en Unión, en el cual se empieza a jugar el provincial y bueno, me tuve que sumar. Comprometer, también. Sin duda. Pero también te digo de que yo ya no quería jugar más. O sea, era tan firme mi decisión y hoy lo sigo sosteniendo y ya hace bastante tiempo que dejé el profesionalismo porque el profesionalismo yo lo dejo en el año 2013 no sé si no lo dejo y celebro que sea así porque ocurre mucho que los jugadores nunca encuentran nada que logre si se quiere llenar ese vacío que es su vida como jugadores de básquet. pero bueno, sí, es algo que también así todo disfruté porque jugamos el provincial con Unión, lo ganamos, jugamos el argentino de clubes que hoy se llama pre-federal y lo volvimos a ganar y volver a ver esta cancha llena donde para el lugar que miraba había un conocido, había un amigo o un familiar eso es así y eso me llena muchísimo y bueno, también como que volví a cumplir un objetivo de poner a mi club a un nivel que lo que es hoy el torneo federal que es la tercera categoría a nivel nacional pero bueno, ahí dije basta porque ya no quería saber nada con el profesionalismo. ¿Y no te seduce la idea de colaborar con el club de tus amores desde la parte dirigencial desde la parte formativa desde, no sé, acercar alguna propuesta alguna colaboración? obviamente que yo estos dos años en los que estuvimos que Unión jugó el torneo federal sí, fui un colaborador bastante activo ya sea al principio en el banco de suplentes como asistente técnico en el armado del equipo o en algo más enfocado a lo dirigencial para eso siempre siempre estamos. en cuanto a lo que es la parte de entrenador para nada no te seduce para nada y después de estos dos años de experiencia en la cual estuve del otro lado me doy cuenta que tampoco me llena tanto que no me seduce mucho que al principio yo pensé que era algo que me podía entusiasmar la parte dirigencial y sin embargo noche me estoy dando cuenta que no es lo mismo y que hace Federico Camerich hoy un martes se levanta que hace Federico Camerich como pasan los días alejado del básquet es bastante rutinario pero disfruto mucho porque bueno hace lo que hace cualquier padre o por lo menos la mayoría de llevar tus chicos al colegio buscarlos yo tengo un negocio que tenemos con mi papá que es un comercio chiquito familiar en el cual vendemos motos y repuestos y bueno está mi papá está mi esposa estoy yo está mi hermana o sea que muy familiar o sea que me voy a comprar una moto y posiblemente te encuentre a vos posiblemente te la venda tenemos buenas promociones no o sea que eso mañana y tarde en el negocio y después llevar a los chicos al colegio buscarlos cenita con amigos el asado de fin de semana con la familia o los amigos tomar mate en algún a la tarde en algún negocio de algún conocido la vida que hacemos una vida de ciudad chiquita totalmente muy relajada y la cual te digo me colma vos sabés que a veces voy caminando imagínate de mi casa al negocio son dos cuadras y voy con una sonrisa o sea estoy feliz en esta ciudad me disfruto mucho del saludo del que pasa el moto el que pasa en auto o quedando a conversar cinco minutos con un vecino me encanta me encanta vivir en Goya ahora Fede como persona que recorrió el mundo que se pudo nutrir de un montón de culturas España y todo lo que trae consigo el haber estado también en Buenos Aires desde muy chico volver corrientes qué diferencia encontrás entre aquella Goya aquella sociedad gollana de cuando vos tenías 17 años y la que te encontraste varios años después o sea qué cambios notaste estructurales sociales más allá de lo que uno puede interpretar de más edificios más calles apaltadas obviamente crecimiento urbanístico propio sí hay un crecimiento que es lógico pero bueno un poco hay hábitos en los cuales yo cuando tenía no sé yo a los 7 6, 7 años cruzaba cruz solo este y hoy es raro ver un chico de 8 o 9 años que se maneje solo evidentemente hay que tener hay que ser más precavido una ciudad crece como crece Goya y para lo bueno y para lo malo ¿entendés? entonces uno si se quiere es más precavido y tiene distintos hábitos a los que por ahí tenían nuestros padres pero después está la particularidad de que mis padres no me podían llevar al colegio porque sus trabajos no se lo permitían en cambio conmigo ese problema no tengo porque no es lo mismo trabajar en un banco y porque puedes pedir permiso también a tu a tu encargado ¿no? viste tengo tengo más flexibilidad pero si se quiere por ahí eso yo la sigo sintiendo la goya de siempre o sea la sigo sintiendo la goya de mi infancia pero por ahí desde la mirada de un chico sí evidentemente hubo cambios importantes sobre todo si nos enfocamos en eso en lo que es la gente vive más intranquila que en mi época ya sea por la inseguridad ya sea por distintos motivos bueno Fede antes del final y de agradecerte enormemente por esta charla y el tiempo que nos has dedicado en este en este en este lugar ¿no? en este parqué que te ha visto nacer deportivamente la catedral de básquet la llamamos la catedral de básquet bueno que no se enojen los amigos de Amad ni de otros clubes ¿no? un pequeño obsequio que te va a hacer nuestros amigos de Alma Shop que también están aquí en la ciudad de Goya estamos de hecho en la ciudad de Goya que lindo el primero de ellos bueno muchas gracias y por otro lado te vamos a regalar el merchandising oficial del programa el merchandising de Potrero te vamos a hacer obsequio en primera instancia una gorrita oh que lindo de Potrero para esas siestas de pesca si que seguramente te van a suelo usar gorra yo así que bueno te va a acompañar bienvenida para para mi colección muchas gracias y por otro lado la remerita del programa a ver si la puedo hacer bien ahí está ¿no? la remerita de Potrero también para que te acompañe mirá va con el color de unión que luce pensamos en todo ¿eh? esta es una producción y parece que tiene el tamaño adecuado bueno dijimos que quizá un small iba ¿no? si la voy a usar la voy a usar muchas gracias bueno Fede muchas gracias por tu tiempo honestamente la verdad una charla que me encantó así que nada más que gracias gracias a vos yo disfruté mucho también queridos amigos pasó Federico Camrich por Potrero ¿qué más podemos pedir a la vida? nada más no nada más no 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 no